Estoy aquí en mi computador principal que es el Hewlett Packard ProBook 430G3 y en este computador le voy a instalar Manjaro Linux Manjaro Linux, la versión con el escritorio XFCE Aquí dice que voy a arrancar desde la línea número 2, UEFI Keystone DT MicroDuo Recordar que en este computador tengo dos discos duros un disco duro de 960 GB y un disco de 480 GB La primera línea sería para ingresar a la instalación de Linux Debian que es el disco de 480 y la línea número 3 al disco de 960 que en este momento tiene Alpine Linux o Alpine Linux Entonces vamos a arrancar desde la USB Y aquí debe aparecer el menú de Bento I Así que aquí voy a arrancar Manjaro Linux versión XFCE Dice que es la versión 23.1.3 Y otro Enter Ok, entonces aquí estoy haciendo la instalación en mi computador principal Así que aquí empezaríamos seleccionando la ubicación que estoy en Bogotá La distribución de teclado que sería Español ES Aquí está Español El idioma también en español Esco de Colombia Y aquí podríamos arrancar con los Drivers Open Source O los Drivers Propietarios Voy a empezar con Drivers Propietarios Y aquí doy Enter Este Hewlett Packard tiene un módulo de Wi-Fi Que es complicado con los Drivers Propietarios Y aquí entonces ya está arrancando Manjaro Linux La versión en vivo Lo que quiero hacer es hacer la instalación en el disco de 480 GB Sin borrar ni Alpine Linux ni Linux Debian Es decir, voy a reducir o tratar de reducir la partición de la instalación que tengo de Linux Debian Aquí dice entonces Bienvenido a Manjaro Linux Bienvenido a Manjaro Y aquí podemos directamente dar aquí Abrir Instalador Te damos la bienvenida al instalador de Manjaro Linux De nombre Vulkan La versión 23.1.3 Entonces, idioma en español de España Siguiente Estoy en Bogotá Siguiente La distribución de teclado Español Siguiente Ok, aquí estaba lo más importante Entonces, observen que aquí detecta en la parte de arriba Aquí dice que el sistema sería EFI Tenemos dos discos duros O están dos discos duros y la memoria USB En el disco SDA tengo en ese momento Alpine Linux No voy a hacer nada con él Solamente quisiera ver si este disco podría reducir la partición Por ejemplo, aquí lo podría reducir 50-50 Es decir, esta partición original que sería la raíz de Alpine Linux Va a quedar con dos particiones Y aquí esta partición de color morado o café Sería donde se instala Manjaro Linux Pero quiero hacerlo en esta segunda partición En el SDB Y en esta tengo Linux Debian Que sería esto de aquí Este es el Home de Linux Debian El SDB4 Entonces, aquí le diría Instalar al lado de Seleccioné la SDB Instalar al lado de Y selecciono nuevamente la SDB4 Para que haga el particionado manual O el, perdón, el particionado automático Entonces, aquí va a dejar Va a crear una Esta partición de aquí Aquí se instalaría Manjaro Linux Y aquí abajo está Partición del sistema EFI Va a tomar el EFI existente en el SDB1 Creería que eso es todo Aunque, vamos a dejarla un poco más pequeña Aquí la puedo reducir Algo así, 63.7 GB Entonces, marcamos El disco SDB GPT-EFI Instalar al lado Y aquí abajo entonces Seleccionamos O Dejamos que la nueva partición O la instalación de Manjaro Tenga solamente 63.7 GB Y la partición del sistema EFI Va a reutilizar La partición SDB1 Siguiente Nombre completo Y aquí El usuario Y digamos que sea El ProBook ProBook 430G3 La contraseña Normalmente no me gusta marcar aquí Iniciar sesión automáticamente Esto no lo marco Pero sí marco la última Utilizar la misma contraseña Para la cuenta del administrador Y siguiente Ok, aquí nos pregunta Si Nos pide si Queremos instalar La suite de oficina Entre LibreOffice Y FreeOffice Sigamos con LibreOffice Y Siguiente Perfecto Terminado Entonces Este es el resumen De la instalación Entonces Aquí creería Que va a reutilizar La partición SDB1 Que sería el Boot EFI Va a reducir El tamaño De la partición SDB4 Y va a crear Una nueva partición De 63 GB Y ahí va a quedar El root De Manjaro Linux O la nueva instalación De Manjaro Clic en instalar Última oportunidad Y de nuevo Dice que va a ser Manjaro 23.1.3 ¿Será que seleccioné mal? Bueno, ahora Cuando esté actualizando Me daré cuenta Si marqué Una versión Del Del año anterior Ok Instalando entonces Manjaro Linux Ya me está dejando La duda Quiero Mientras se instala No sé si pueda Abrir Internet Firefox Quiero ver Quiero ver Manjaro Recuerdo que yo le di Get Manjaro AMD Y le di click Aquí en desktop Y aquí le di Descargar la imagen ISO Quiero ver cuál se va a descargar Ah, ok Es XFCE 23.1.3 Del 24.01.13 Ah, creí que esta era la fecha En fin Sorry Ok, ya se está instalando Manjaro Linux Manjaro Linux Versión XFCE Ok, estoy instalando Manjaro Linux En mi computador principal Básicamente lo estoy haciendo Porque me gusta este diseño De XFCE Este es el menú De Whisker Menu Esto tiene un diseño Oscuro Y este diseño Realmente es bonito Es agradable Normalmente la versión Original de XFCE Es un poco más clara Pero este me gusta Un tono oscuro El detalle que no me gusta Solamente es que Esto que está aquí Me gusta que esté al lado izquierdo Es decir Las opciones O los grupos Estén al lado izquierdo Accesorios Desarrollo Gráficas Ok, terminamos la instalación A las 15 y 21 Terminamos la instalación Y damos clic aquí En reiniciar ahora Y hecho Marcamos reiniciar ahora Y damos clic en hecho Y si tenemos suerte Entonces vamos a reiniciar Con Manjaro Linux El logo de la marca El logo de la marca Hewlett Packard El Probook 430 G3 Perfecto, aquí está entonces La primera línea dice Manjaro Linux La tercera línea dice Alpine Linux Y la quinta línea dice Linux Debian Así que aquí detecto Las otras dos instalaciones Vamos a empezar Con Manjaro Linux Ok, el usuario y mi contraseña Y enter Y enter O clic aquí en Iniciar sesión Aquí arriba se ha establecido La conexión Conexión por cable UTP Cable directo Bienvenido a Manjaro Linux Bienvenido a Manjaro Linux Sistema Esto es lo único Que no me gusta Prefiero que quede Esto a la derecha O esto a la izquierda Y esto a la derecha Pero es fácil de Preferencias Es fácil de modificar Propiedades Creo que es este Position Categories On Left Y prefiero que se vea El icono Y el título Perfecto Y nada más Hay algo adicional Es Aplicaciones recientes Que aparezcan aquí Las últimas que he utilizado Perfecto Es todo lo que le cambio A Manjaro Ni siquiera le cambio El logo de la marca No tengo monas chinas Perfecto Veamos a ver Si aquí está instalado O no está instalado NeoFetch Sudo A Sudo Pacman Menos S-Y-U Perdón El distro Hoppy Me afecta Actualizando el sistema Manjaro Linux Bueno Algo adicional Es por O algo adicional Por lo que estoy Instalando Manjaro Linux Es que He visto que O yo tengo Un escáner antiguo Un escáner antiguo También de marca Hewlett Packard 2400 Ya hace más de 10 O 12 años Y Manjaro Linux Es la única Que ha detectado Y que ha configurado Bien ese escáner Entonces Estoy en Época Estudiantil Tengo que empezar O tengo que volver A configurar El escáner Para trabajar De paso Vemos Instalamos Instalamos NeoFets Resumen Del sistema Y vamos a ver Si detecta El escáner Ok Creo que era XSANE Instalamos Sudo Pack Menos SY1XANE Y también NeoFets Dios mío Pero que NeoFets Ok Clear NeoFets Instalado Entonces Manjaro Linux En el Hewlett Packard ProBook 430G3 Tenemos el Kernel 6.6.10 Raya 1 Todo actualizado Funcionando Free Menos H Y Un DF Menos H Ok LS LS BLK Está reutilizando La partición SDV1 Y estamos Con la partición SDV5 De 62.2 Gigas System De Analyze Time Ok Perfecto Y vamos a ver Si tenemos suerte Con XSANE Escaneando Escaneando Perfecto Aquí detecto El equipo Scanjet 2400 Y aceptar Y le damos Aquí un Escanear Ok Escaneando Ya Así que Terminamos Entonces La instalación De Manjaro Linux En el Hewlett Packard ProBook 430G3 Con Kernel 6.6.10 Y el Entorno De escritorio XFC 4.18